Tercer video de preguntas al DM Hoy nos llegaron preguntas por nuestras redes sociales, así que las vamos a contestar todas Bien, Valentín pregunta ¿Cómo controlás o limitás el metagame al rolear? ¿Sos severo o sos más relajado con el tema? Y más allá de lo que haces, ¿cómo considerás que sería la manera correcta de manejar una situación de este estilo? Bueno, ok Vamos, voy a separar las preguntas Primero, yo no soy tan severo, a mí la verdad tampoco me afecta tanto el metagame A menos que sea alevoso A veces pasa y no es que te genera grandes problemas en la mesa Pero supongamos que eso es algo que los jugadores hacen mucho Que te ocupan gran parte del tiempo en vez de ir jugando, planificando afuera y compartiendo información Lo que te recomiendo es que le remarques que lo están haciendo Porque si un personaje de repente sabe algo que no sabía, incluyes una historia Como por ejemplo, bueno, de la nada el hechicero que estuvo toda la semana en el desierto Considera que es mejor traer manzanas Justo las manzanas que el ladrón sabía y nunca lo contó, ¿entendés? Entonces vos en la historia le remarcas que no sirve esa parte Es medio aburrido como contar así algo ¿Cuál era la otra parte? De la primera pregunta ¿Cómo controlás o limitás el limite de game al rolear? Ah, sí, de esta manera Eso se vio más relajado, eso ya respondiste Más allá de lo que haces, ¿cómo consideras que sería la manera correcta de manejar la situación? Está bien, igual algo importante para añadir es que al final de la sesión O si querés cortar en el momento y charlar un poco es decirle a los podres Chicos, gente, podemos poner un poco más de voluntad Tratar de que no se genere tanto en esta game Y si ellos no saben cómo, te tiene que ocurrir una idea a vos Capaz que necesitan más, tener más diálogos entre ellos a dentro del juego Pregunta Bien Tiagos pregunta ¿Cómo balancearías un encuentro más tereado para un grupo de 7 o más jugadores? 7 o más jugadores Primero para mí 7 es un montón 7 es muchísimo Más ya es algo impensable Primero voy a explicar por qué Si vos tenés mucha gente jugando Pasan unas cosas Por ejemplo, si hay un combate El tiempo del combate se alarga Entonces entre un turno y un turno del mismo jugador Pasa mucho tiempo Y esa persona se puede distraer o puede hacer otras cosas También pasa que Hay gente que mientras no está haciendo nada o no está en escena Se pone a charlar o a distraerse con el celular Así que yo les recomiendo Trato de evitar mesas grandes Entonces sí Tiene una mesa gigante Pero va a dividirla en dos mesas diferentes Siguiendo la misma historia que pasa a la ocupada Si hay un encuentro Ahora sí respondo a tu pregunta Si hay un encuentro Si vos tenés un combate grande Con 67 jugadores y muchos enemigos Lo que tenés que hacer es estar preparado Por lo menos para tener un combate de una hora y media Dos, tal vez más Preparación Lo único que te recomiendo es preparación Lleva a anotar todo lo que pasa Que los poderes sepan todos sus poderes Y si alguno se olvida de qué pasó, qué hizo Trata con tu blog, con tu archivo Hasta poder ver y responderle qué pasó y si no pasó Bien, siguiente pregunta Flo pregunta ¿Quién hizo el cofre tan lindo? Nuestro Chester, como lo llamamos nosotros Lo hizo mi hermana Ella tiene un... Vende un montón de muñecos así Yo tengo en mi casa algunas Les voy a mostrar por ejemplo Lo que me hizo a mí Ahí está, a ver Tengo a Rick Sánchez Tengo a Timo Tengo un Sin Cara Ahí llega Sin Cara Un Sin Cara que además tiene La botita con las dentitas Y... Un Pokémon también Tengo un montón Los hace mi hermana Tiene su tienda Le voy a dejar el link Abajo del video Le pueden pedir cosas Ella Se va a ocupar y seguro lo va a hacer Tiene mucho trabajo, les aviso Bien Siguiente pregunta Mauricio pregunta ¿Hay algún juego de rol que recomiendes para chicos de 7 años? Sí El juego de rol que recomiendo para chicos de 7 años se llama Maguiza Que es un juego de rol para niños De entre 7 y 12 más o menos recomiendan así Es un juego de rol español Que tiene un sistema de juego Bastante simple Muy reducido Pero lo importante para jugar con alguien Con chicos más chicos Es... El tipo de... De cuentos o historia que le vas a narrar Lo que le recomiendo es que Si... Si vas a narrar una aventura Por ejemplo para alguien mayor Supongamos en mi mesa Todos están arriba de los 25 años Generalmente La gente muere Hay violencia Y cosas más oscuras Para chicos más chicos lo que te recomiendo es hacerlos pensar Tipo... Ehh... 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 Vamos a hacer un video de Maguiza Ya lo tenemos casi preparado Así que... Ehh... Y... Por último... Emiliano pregunta Quería saber si existen otros modos de crear una alineación Estilo... Legal bueno... Caótico malo... Y... Otra pregunta más... ¿Cómo manejas como un DM cuando un personaje no actúa de forma a su alineación? Ehh... Nunca me habías preguntado sobre crear un nuevo alineamiento Me parece una idea muy original Haría que verlo Porque el sistema de alineamiento de Dungeons & Dragons Que es el que me estás preguntando Es bastante estructurado La idea es que vos puedas cubrir El comportamiento de una persona dentro de esa alineación Voy a investigar un poco a ver si Se puede crear algo Porque generalmente Tratan de que cualquiera pueda encajar a alguno de ellos Ehh... La siguiente pregunta va a ver ¿Cómo manejas como un DM cuando un personaje no actúa de forma a su alineación? Bien Ehh... El alineamiento tiene que ser algo flexible No tiene que ser algo que marque todas las acciones del personaje Tiene que ser algo que el personaje considere antes de actuar Entonces... Si un personaje realmente va a actuar en contra de su alineamiento Decile al jugador Mira... Vamos a cambiar tu alineamiento Tu alineamiento es también como te ven los demás Ehh... Como los demás te consideran Ehh... Algunas cosas en contra Como por ejemplo Tal vez si es un clérigo no puede usar hechizos O pierde algo Pero... También... El jugador está forzando eso Tened en cuenta Que el jugador Está llenando en contra de su alineamiento El lo sabe o el jugador ya lo sabe Esas son todas las preguntas que tengo para este video Pero nos hicieron muchas preguntas más Así que vamos a hacer otro Y no dejen de preguntar Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!